Mi historia. Muchos me han preguntado por mi historia y le había sacado la vuelta a contarla, pero hoy es el día de contarte mi historia. Soy fotógrafa y productora audiovisual realizada en fútbol. Muchos de ustedes me conocen por el documental Garra de Campeonas, por los blogs de Tigres Femenil o por las fotografías que tomo en los partidos. Y justamente muchos me preguntan cómo es que llegué a tener la oportunidad de fotografiar a un equipo de fútbol. Un poquito de background. Yo estudié comunicación con especialización en cine y cuando me gradué, o más bien para graduarme, hice mi tesis sobre cómo los blogs y YouTube son una herramienta fundamental de comunicación, de entretenimiento y hasta de ventas en el mundo actual. De hecho, uno de mis proyectos de recién graduada fue hacerle el canal a Edgar Sekai. No sé si se acuerdan de Edgar Sekai. Que se cae a un río. Bueno, él es mi amigo de toda la vida. Estudió comunicación conmigo también. Traía las ganas de hacer un canal de YouTube, pero no sabía cómo hacerlo y pues yo estaba obsesionada, de verdad obsesionada con YouTube. De hecho, me tardé en que me aceptaran a hacer mi tesis sobre blog porque los maestros me decían, es que, o sea, ¿quieres perder el tiempo? ¿A qué quieres jugar? Y yo, es que no, es que no quiero jugar. Fue difícil cambiarle la mentalidad y convencer a maestros de 50 años que no quería jugar, al contrario. Quería innovar, según yo. Pero bueno, empezamos el proyecto con Edgar y lo llevamos de 0 a 100 suscriptores en menos de 4 meses y ahorita es un canal que tiene, no sé si 9 o 10 millones de vistas con 8 videos que le produje en ese entonces. Entonces, pues, esa fue como mi primera experiencia real. Y bueno, la verdad es que eso no me daba dinero, entonces tenía que trabajar. Desde antes de graduarme, ya había estado ahorrando para comprarme mi propia cámara y luces y eso. Y fue lo que hice. Entonces ya llevaba rato trabajando con empresas, videos institucionales, eventos, fiestas, cosas así. Y la verdad es que no era feliz. Y justo ahí fue cuando me entra como una crisis existencial de no puede ser posible. O sea, como que en mi cabeza siempre había pensado que iba a trabajar en algo que me hiciera feliz, que me hiciera sentir realizada. Para mí era un problema pensar lo que me gusta es hacer videos, estoy haciendo videos y no soy feliz y no me gusta. Para esto yo iba muy seguido al estadio a ver a los tigres. Y siempre que iba me perdía. De verdad me perdía en ver abajo, así en la cancha, en las esquinas, a los que traían su casaca naranja. Y traían sus lentesotes y sus camarotas. Y les juro que me ponía a observar sus movimientos, qué hacían. Y luego como todos corrían a las esquinas, a ganar una esquina. Y yo decía, ¿por qué quieren ganar? O sea, ¿qué quieren ganar? Y yo no entendía, ¿no? Y siempre decía, algún día. No sé cómo se me hacía demasiado inalcanzable. ¿Cómo llegas a un equipo de fútbol? ¿Cómo llegas a que ellos quieran que trabajes ahí o para ellos? Digo, ¿cómo le haces, no? Entonces yo decía, pues está muy inalcanzable. Pero algún día voy a estar ahí con mi casaca naranja. Entonces yo seguía con el trabajo que me caía de presas y cosas así. Hasta que un día en Twitter me topo con un concurso de tigres. Que, pues está medio raro, pero se llamaba tigres en Instagram. Y estaba en Twitter. Pero bueno, el concurso se trataba de que subieras una fotografía viviendo la experiencia tigre o algo así. Y pusieras el hashtag tigres en Instagram en Twitter. Y luego el club escogía las mejores tres fotografías. Y la gente votaba. A lo mejor algunos se acordarán de este concurso. Era para puras mujeres, creo. A la ganadora le dejaban tomar fotos en cancha. Entonces ese era el premio. Vivir la experiencia desde cancha. Te prestaban una cámara. Y tomabas fotos durante el partido, ¿no? Te acreditaban. Bueno, entonces veo ese concurso y dije, de aquí soy. Tengo que intentarlo. Busqué la manera de ir al estadio. Y en un gol, pues tomé fotos a la tribuna. Con una de esas fotos participé. Me ponen en la votación. Y gané. Entonces ya por ahí de las, no sé, a mediodía. Me mandaron un mensaje. Hola, fuiste la ganadora del concurso. Llega dos horas antes del partido. Entonces yo pregunté. Oigan, yo tengo mi propio equipo de fotografía. ¿Me lo puedo llevar? Y me dijeron, sí, claro que sí, tráetelo. Ah, pues bueno. Súper nerviosa. Llegué. Me tocó un muy buen partido. Si mal no recuerdo, fue Tigres-Pumas. Y Tigres metió cuatro goles. Creo que quedaron 4-0. Me acuerdo del marcador. Porque fueron muchos goles. Y entre más goles, pues más festejos. Y más oportunidades de tomar buenas fotos. Me acuerdo que me fue muy bien. Me encantó la experiencia. Voy a dejar aquí la foto de ese entonces. Yo no podía creer que lo había logrado. Les gustaron mucho. Y pues nada, obviamente yo dije, pues cuando me necesiten, aquí estoy. Cada sábado que Tigres jugaba de local, les escribía el sábado a mediodía. Hola. Tengo todo mi equipo cargado. Inclusive a veces, qué pena. Pero a veces hasta mandaba foto de mi cámara con el lente y las pilas cargaditas. Y estoy lista. O sea, tengo todo listo. Nada más hasta que me digan que sí. Y yo ahí estoy a las 5 de la tarde. Entonces a veces funcionaba, a veces no. Y total, estuve insistiendo, la verdad, mucho. Para la próxima temporada, que fue apertura 2017. Ya me acreditaron de lleno, ¿no? A todos los partidos de local. Y pues nada, de verdad. Cada sábado se acabó el partido. Y yo decía, no manches, ya quiero que pasen estos próximos 15 días. Porque quiero regresar a tomar fotos. Ya. Y pues la verdad es que la historia sigue. En realidad mi objetivo siempre fue hacer videos para el equipo. Es mi mero mole lo que se hace más en YouTube y en redes sociales. Me encanta la estrategia de contenido. Y me encanta la producción audiovisual y lo que hay detrás del contenido de los videos. Y la verdad es que en México, en el 2017, todavía no. A ver, los videos que subía eran grabados con el iPad. Y así era en todos los equipos. O sea, había producciones importantes que eran las grandes. Por ejemplo, videos de alineación y así. Pero fuera de eso, el día a día no se grababa con cámara. Entonces yo veía una oportunidad de generar contenido. Y luego venía empezando. Justo venía empezando femenil. Y pues bueno, la verdad es que la historia sigue. Viene la final regia esa misma temporada. No quiero hablar mucho del tema, pero me vetaron. Entonces estuve seis meses fuera. Y durante esos seis meses estuve intentando convencerlos. Y ganarme la confianza de ellos. De que se pueden hacer cosas increíbles. Pero bueno, yo creo que eso ya es para otro video. Creo que ya respondí la duda de cómo empecé en esto. ¿Qué haría yo hoy si estuviera empezando y quisiera llegar a la cancha y fotografiar? Ya sea para equipos o para agencias o para medios. Lo primero que haría y el primer consejo que te doy es hacer portafolio. Necesitas portafolio. No puedes llegar con una agencia o con un club y decirles. Vean, pues es que soy fotógrafo y a ver tus fotos y que les enseñes fotos de producto o de un 15 años o de tu perrito. Tienes que tener portafolio deportivo si se puede futbolero mejor. Porque tu cliente busca las mejores fotografías de fútbol. Entre más acertado seas, es mucho más probable que te den una oportunidad. ¿Cómo hacer portafolio de fútbol? Conozco muchas personas que en las noches o los fines de semana en las mañanas están en ligas de fútbol. Busca esas ligas, pide permiso para tomar fotos ahí y concéntrate en sacar la foto. Y vea 5, 6, 7, 8 partidos. No solo te vas a llenar de práctica y experiencia porque después se te hace muy natural como seguir la jugada o seguir el balón. Porque ya lo haces inconsciente. Entre más lo practiques, mejor. El segundo consejo es que ese portafolio no tienen que ser 50 fotos. Cuando mandes tu currículum o cuando mandes tu portafolio, difícilmente esa persona que está viéndolo tiene el tiempo para echarse 50, 60 fotos que has tomado. A ti te importan mucho porque es tu trabajo y porque tú sabes todo el esfuerzo que hay detrás. Pero para una persona que está a mil por hora y que en realidad a lo mejor ni le interesa contratarte, tú lo tienes que convencer. Entre más conciso seas, es mejor. Y si nada más pones tus mejores 10 fotos, las mejores 10. Estoy orgullosa de lo que hice con estas 10 fotos. Con eso tienes para empezar a tocar puertas. No importa la calidad de tu equipo. Importa la calidad de tus ideas y de lo que estás compartiendo. A lo mejor dirás, no tengo la super cámara rapidísima o el lente increíble para tomar las fotos. Les voy a confesar algo. En el mundo audiovisual y fotográfico, ese siempre va a ser un tema. Porque cada mes sale algo nuevo, mejor de lo que ya tienes. Yo empecé a fotografiar con esta cámara, que es la 5D. Empecé a hacer videos con esta cámara. Graba a 60 frames por segundo en 1080. Hacía muy buenos videos. De hecho, hay como ciertas tomas icónicas que hice con esta cámara. Y yo decía, no manches, es que si tuviera una Sony que graba 120 cuadros por segundo. O sea, podría ser los videos muchísimo más dramáticos con el slow motion y bla, bla, bla. ¿Y qué creen que pasó? Pues ahorré y me compré una Sony a 7.3. Ya videos increíbles, mejor que con los de la 5D. Y luego empiezan a salir otras cámaras. Y me embobo con otras cámaras. Con la que estoy grabando esto ahorita es una FX3. Pero a lo que voy es que todo lo que te acabo de decir, te lo pude haber dicho con esta cámara. O inclusive con el celular. Que de hecho también estoy grabando con el celular. Porque nunca sabes. Entonces, no importa el equipo que tengas. Empieza. Tengo estas tres camarotas para tomar video. Y todos mis videos de TikTok los subo con el celular. Punto número 4, creo. Ya que tengas tu portafolio. Ya que las hayas subido a tu Instagram. Busca a agencias que se dediquen a cubrir partidos. Que hacen un trabajo increíble. Y que de hecho te podrías inspirar mucho en lo que ellos hacen. Y podrías tocar puerta. Puedes mandarles DM. Contarles quién eres. Y por ahí empezar. Hay periódicos, medios y equipos. Pero con los equipos, los puestos siento que son mucho más limitados. O sea, un equipo tiene uno o dos camarógrafos. Es, no sé. Siento que hay mucha más probabilidad que te den oportunidad en una agencia o en un medio que en un equipo. Pues mira, yo no tenía mucha experiencia. No sé si llamarlo suerte, destino, insistencia o qué. Pero pues llegué a trabajar con un equipo. Entonces, échale ganas. Si yo pude, tú puedes. Así de sencillo. Para eso estoy subiendo estos videos. Porque sé que hay muchas personas que quieren ser fotógrafos. O que quieren hacer videos. O aprender. Y a lo mejor no saben por dónde empezar. O cómo hacerle. Si yo puedo ayudarte. Si puedo ahorrarte pasos o años de experiencia. Que a mí me han costado o que he aprendido. Pues si puedo pasarte esa información. Entonces, nada. Déjame en los comentarios qué piensas. No dudes en preguntarme. Me puedes mandar DM o por TikTok. También siempre leo los comentarios. Por aquí también. Si me quieres mandar mail, mándame mail. Aquí lo dejo siempre en la descripción. Eso es lo que planeo hacer en este canal. Videos un poco más largos que los de TikTok. Que son como muy rapiditos. Hacer tutoriales. Y ayudarte a que logres tu sueño. Entonces, muchas gracias si llegaste hasta aquí. De verdad te agradezco que te tomes el tiempo de tu día. Para escuchar un poco sobre mi vida. De verdad lo aprecio. Y lo valoro muchísimo. Si te gustó mi historia, dale like. Todavía falta mucha historia más. Que te la contaré después. Pero bueno, esta es la primera parte. Espero te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!